Yo soy de San Diego y siempre quería ser doctora y hay muchos pacientes aquí en San Diego que hablan español. Yo me fui a México para estudiar español por un año. Estudié en la UNAM, estudié salud pública y regresé con la habilidad de hablar un poquito español para ayudar a mis pacientes porque cuando alguien está enfermo siempre prefieren hablar en su propio idioma. De vez en cuando un paciente me dice, ¿sabe qué doctora? Ningún doctor me han preguntado eso antes. Y cuando me dicen eso, esa es la cosa que me ayuda más para saber que estoy cuidando a mis pacientes. Cuando no estoy trabajando estoy con mi familia. Tengo tres hijos, estoy casada y me encanta pasar tiempo con mi familia, con mis papás. Y con mis hijos.